¿Cómo estás, lagarto? Buen día, buen día para todos. Estamos en Nueva Córdoba, pero en realidad estamos dentro del ex zoológico de Córdoba. Detrás mío, ustedes vean que ya está el búfalo mascando. Yo no sé si chicle o coca, pero está arrancando. Es lo que lo mantiene activo a esta hora de la mañana. El muchacho está de esta manera arrancando, como muchos cordobeses, que en épocas de despedida, de año y demás... Arrancan un poquito más tarde, ¿no? Bueno, ya estamos nosotros aquí recorriendo este espacio que pretende justamente darle lugar, espacio a los animales y ya dejar de lado este lugar que anteriormente era un zoológico para la visita de todos. Bueno, ya esto no está permitido. Y por tal motivo, en este contexto, lagarto, se decidió que muchos de estos animales vayan a otros espacios más amplios, acordes para su condición. Y en un rato no más, apenas algunos minutos, de aquí van a partir algunas especies que, bueno, van a irse hacia un espacio en Río Cuarto. Precisamente, lagarto, serán cuatro ciervos colorados, seis muflones de córcega. La verdad que son algunos nombres, tal vez que uno no los identifica hasta que ve estos animales, ¿no? Cuatro maras. Las maras son hermosas, por cierto. No sé si están por acá, pero son hermosos animales. ¿Qué más tengo? Ocho patos criollos, un pato pequín, cinco patos anade, un carpincho y dos ovejas de Somalia. Son los animales que, bueno, van a estar viajando en un instante nomás hacia el parque ecológico urbano de la ciudad de Río Cuarto, y que, bueno, pretenden estar cada vez en mejores condiciones para recuperar, digamos, algo de su hábitat natural. Ahora ustedes lo ven encerrado, por supuesto. Sí, no hay otra forma. Es, digamos, una situación, digamos, que parece que están en malas condiciones, pero no, es para el traslado simplemente después. Por supuesto, todo esto va a cambiar. Le saludo a Jorge Folani rápidamente para conocer el estado de salud, primero, de estos animales. ¿Hacia dónde van a ser trasladados? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? El estado de salud de los animales es bueno, vienen siendo muy bien alimentados, como todos los otros en este parque de la biodiversidad. Y lo estamos trasladando al ecoparco, al parque ecológico urbano de Río Cuarto, que es universitario, que tiene las mejores condiciones para esta especie de animales que estamos trasladando para ese lugar. Claro, ¿por qué el traslado hacia allá? Uno de los objetivos del parque de la biodiversidad es trasladar todos aquellos animales, todas aquellas especies que estén en condiciones de salud, de poder ser trasladados. Y a aquellos que no podamos trasladar, le vamos a mejorar, como estamos haciendo, los habitáculos y los recintos en este lugar. ¿Pero allá van a estar mejor que en este lugar, digo, por espacio, por lugar, por buenas condiciones? Allá van a estar en mejor condiciones que aquí, justamente por el lugar, fundamentalmente, y además porque nosotros estamos tratando de consolidar el parque de la biodiversidad y solamente vamos a conservar aquellas especies que no podamos trasladar. Pero van a pasar a un mejor hábitat allá, seguro, porque ya es el análisis que hicimos previamente con los profesionales. Bien, y le pregunto aquí a Enzo Cravero, que es el presidente del parque Lagarto, de la biodiversidad aquí en Córdoba, ¿cuántos son los animales en total que van a ser trasladados? Los que van a ser trasladados, repasamos algunos, pero no tengo el número preciso. Los que van a ser trasladados hoy son 16 animales, son 16 individuos. Y es parte de un proceso que venimos trabajando con todos los centros de rescate de la provincia, en el que hemos definido que hay un grupo de animales que van a tener mejor bienestar en otros lugares. Entonces empezamos un proceso estos próximos dos meses, en el que van a ser trasladados cerca de 100 individuos. Por supuesto, al trasladar a estos animales van a quedar espacios, más espacios aquí. ¿Cuál es la idea con ese espacio? Con ese espacio es mejorar el bienestar de aquellos animales que no pueden ser trasladados. ¿No se van a incorporar nuevos animales? No, no se incorporan nuevos animales, salvo aquellos que vienen por la policía ambiental, producto del tráfico ilegal y del mascotismo. Eso, nosotros somos un centro de rescate reconocido por la autoridad de aplicación de la provincia, y a partir de eso la policía ambiental, aquellos animales que encuentran en tráfico ilegal o en mascotismo, los trae a este centro de rescate o cualquiera de los otros de la provincia. A veces es de manera provisoria, como es este el caso, y en otros ya se quedan residiendo acá. Claro, hay especies que la provisoriedad es compleja, porque hace pocos meses llegaron dos pitones asiáticas, cuyo destino final, un traslado a Asia, es muy complejo para hacer para esas dos especies pitones. Así que, en principio, van a quedar todos sus ciclos de vida en el Parque de la Biodiversidad, y no hay otro lugar o otro centro de rescate en la provincia que tenga las condiciones para mantener el bienestar animal de ese tipo de especies. Gracias, Cravero. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Lamarco. Los 16 animales que mencionamos hace un instante nomás van a ser trasladados en un ratito nomás a Río Cuarto. Bueno, gracias, Andy. Gracias, muy amable. Gracias.